Morelos, a partir del 15 de febrero, después del anuncio que hizo el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Promoción y Prevención Federal, pasamos a color naranja. Esto aplicará para dos semanas siguientes, a partir, repito, del día lunes 15 de febrero. El hecho de estar en naranja no implica confiarnos, no implica bajar la guardia, sino al contrario, esto se debe a la tendencia, a la estabilidad que hemos tenido en los últimos días, sin embargo, esto puede cambiar. Por lo tanto, durante las siguientes dos semanas debemos reforzar las medidas de prevención, utilizar el escudo de la salud, que implica sus componentes como son el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel y el estornudo de etiqueta. Recordarles también que el estar en color naranja implica que debemos respetar y ser corresponsables con las medidas que están clasificadas dentro de este color del semáforo. Las actividades económicas y sociales deben respetarse en todo momento, esto si queremos permanecer en semáforo naranja o inclusive ir avanzando poco a poco a un color más temo. También quiero mencionar que el próximo domingo es el 14 de febrero y el domingo aún estamos en semáforo rojo, por lo tanto la invitación es a quedarse en casa, a celebrar esta festividad de una manera distinta a la sana distancia y de una forma responsable. Muchas gracias.